Yo soy el mismo de siempre y vuelvo a caer en el abismo Si vuelves te vuelvo a querer Yo soy el mismo de siempre y vuelvo a caer en el abismo Si vuelves te vuelvo a querer Estoy cansado de que todo sea como tú quieres Yo te doy amor y tú me hieres No puedo entenderte como eres Pero vuelvo si tú vuelves y me dices que me quieres Yo soy fan de tu belleza Baby por ti yo pierdo la cabeza Sabes que yo siempre estoy para ti Pero a ti no te interesa Tú siempre me dejas en la nada Era mentira que estabas enamorada Yo sigo esperando por ti malvada Baby lo siento No puedo sacarte de mí Aunque lo intento Yo soy el mismo de siempre y vuelvo a caer en el abismo Si vuelves te vuelvo a querer Yo soy el mismo de siempre y vuelvo a caer en el abismo Si vuelves te vuelvo a querer Ya no quiero corazón de acero Pero sigo esperando que pase el agua cero Yo me muero y me dices te quiero Pero me dejas ir y yo irme no quiero Te estoy llamando y el ron me está mareando Ya son muchas llamadas, tú me sigues rechazando Alucinando que nunca te perdí Lo nuestro no funciona Pero siempre vuelvo a ti Baby lo siento No puedo sacarte de mí Aunque lo intento Me pierdo si no estás aquí Yo soy el mismo de siempre Y vuelvo a caer en el abismo Si vuelves te vuelvo a querer Yo soy el mismo de siempre Y vuelvo a caer en el abismo Si vuelves te vuelvo a querer Fernando Enrique baby Aro Music Dímelo Efi Ay, 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 ay Y vuelvo a caer en el abismo Y vuelves te vuelvo a querer Guerrero espirt, cambio Ay, 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 ay Así que voy a caer en el abismo Y vuelvo a caer en el abismo